Voy a cortar ese roble pezín Pues necesito su madera Para hacer un trabajo de amor Antes de la primavera Para hacer un trabajo de amor Antes de la primavera He de tallarle a un conejo feliz De los que corren la pradera Ah, se adorna la parte que yo Quiero que sea cabecera Ah, se adorna la parte que yo Quiero que sea cabecera Si es una niña como ella será Si es un varón quiero que sea Fuerte y humilde como es Quien nace aquí en la cordillera Entre los dos elegimos el pezín Ilusionados con la espera Y me hicimos la cuna del amor En el ensueño de la madera Y me hicimos la cuna del amor En el ensueño de la madera Una cuñita de roble pezín Con mis manos voy a hacer Antes que pase el invierno Y así en mi cabaña tener Un conejo le quiero tallar Donde la cabecera Y la cuñita poder terminar Antes de la primavera Y la cuñita poder terminar Antes de la primavera Y la cuñita poder terminar Antes de la primavera Antes de la primavera ¿Cómo se hace el invierno? Amén.